muchísimas gracias amigos de hsh de televisión digital nos encontramos aquí en la colonia kennedy del estadio milo larage aquí en parte una partecita del estacionamiento están construyendo unas pilas y se están construyendo unos lavaderos y aquí nos encontramos con un amigo cuál es un nombre martínez martínez más conocido como el chino oígame luis aquí viendo la cámara luis aquí se está construyendo estas pilas para dónde van con estos lavaderos para la gente más humilde y necesitada aquí del sector de francisco morazán o sea estas pilas para la gente que no tiene ni agua ni agua que hacen milagros todos los días así es tony y digamos hay gente que dice pucha que incomodidad no pude meter el carro de acá o sea que primero el estacionamiento y después la gente quiero aclarar eso tony ante todo nosotros hemos retado el estacionamiento porque las instalaciones del emilio larage tengo entendido que son privadas y no creo que afecte a nadie solo meter un por un carro en el estacionamiento dos carros dos carros y entonces por dos carros que meta la gente o sea 150 personas van a quedar sin agua quiere afectar a la población no 150 más de 500 pilas más de 500 personas y que hacemos en este caso tratar de concientizar a la población pues a la gente de que viene aquí al estadio emilio larage que por mientras se estaciona en la parte de afuera y ya pronto vamos a salir de aquí ya no más dos meses lo que pasa es que cuando ya uno ya medio le pavimenta en la calle ya piensa que había la loma del guijarro y todo el estorba así en este caso le pedimos por favor a los vecinos de residencial y condominios la kennedy la que está aquí alrededor las casas que tenga un poquito de paciencia porque todas esas pilas no van para la loma del guijarro sino que van para para altos del divino paraíso van para la nueva capital van para la australia ahí donde pues está olvidada esta gente así que tengamos un poquito de paciencia con este reporte de alan lemus sobre la polémica de las pilas y el parqueo pasemos al estudio principal de hsh televisión digital